Hoy día no somos solamente los estudiantes los que nos encontramos en la calle, sino que es un pueblo, es Chiloé, el norte, el pueblo mapuche. Somos muchos actores hoy día exigiendo cambios para la educación y lo único que hemos visto de parte del gobierno es el atraso dentro de los proyectos de ley y por lo tanto lo que salimos a exigir hoy día es una reforma estructural a 10 días del anuncio presidencial del 21 de mayo. Yo creo que es la medida en que un gobierno tiene política para su propio pueblo, establece la represión como una respuesta. Eso es lo que hemos visto en los últimos años con la militarización de la Araucanía, es lo que hemos visto sobre la amenaza constante hoy día que pesa sobre la región de los lagos, en particular con Chiloé, es lo que ocurrió también en el norte cuando se movilizaron posterior a las aluviones que ocurrieron por las lluvias. Y es lo que pasa también con el movimiento social, aquí hay una agenda represiva instalada de controles de identidad, de fortalecimiento de la imagen de carabineros y de sus atribuciones y por lo tanto la única cosa que existe hoy día de parte del gobierno es una represión desmedida como forma de respuesta y de intentar desunir la lucha. Pero lo único que ha logrado hasta el momento, por el contrario, ha sido extender la solidaridad entre quienes nos encontramos movilizados y articular también una respuesta popular al hecho que implica hoy día la represión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!